¿Es posible mayor proyección de la esperada en la piel gruesa? Bueno, aquí es muy importante saber lo que les comentaba, la cicatrización. La piel gruesa tiende a inflamarse más que la piel delgada, entonces esa inflamación y la cicatrización que viene después son mucho más fuertes en una piel gruesa. Entonces, si ustedes ven nuestras fotos en redes sociales y la piel es gruesa, generalmente cuando ven una foto de una nariz recién operada y la piel es gruesa, generalmente van a ver la punta más levantada de lo esperado, por así llamarlo, más levantada de lo normal. Si ustedes ven una cirugía con una piel delgada o mediana, van a ver un levantamiento de la punta moderado, pequeño, pero una piel gruesa tratamos de levantarla más. ¿Por qué? Porque justamente lo que les comentaba, la piel gruesa tiende a tener una cicatrización más agresiva y una retracción más agresiva que lo que tiene una piel moderada o una piel delgada. Entonces, ¿qué va a pasar? Una punta muy proyectada, seguramente al tener una piel gruesa, esta tendrá un ligero descenso. Todas las narices operadas de hernoplastía tienen un descenso después de la cirugía y es un descenso normal, un descenso esperado, pero este descenso puede variar de persona a persona, depende cómo cicatrice. Hay personas que cicatrizan muy fuerte, que ese descenso es un poquito mayor y hay personas que cicatrización es un poquito menos agresiva y ese descenso será muy poco, casi nulo a la hora de cicatrizar.